mi gente para la mega punto con sino aguacate correa jessica pereira estamos aquí los camerinos antes de comenzar la rumba con quien yo llamo simplemente el mejor la leyenda viva del merengue el que inventó esta vaina el único verdadero perdón de lo que se ofende pero lo demás que se han autodinominar con ese apodo eso es el único más gilbert fernando es un placer y esta belleza también se acompañan una pregunta así como media rápida cuál es la que comen los villalona porque villarame ahorita he visto analito por ahí tengo a ti o sea no quiero que te sienta viejo pero yo estaba muy chiquito cuando empezaron a fernando villalona y yo lo veo como igualito bueno tú me ves como igualito no 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 las cosas han cambiado mucho ya son casi 70 cuáles cuáles son mentiras hoy se reencuentran de nuevo cómo te sientes hoy hoy no es hoy no es el día que yo voy a hacer lo que tengo que hacer mañana porque no hoy bueno porque hoy se lo voy a dejar a utilizar porque vamos a sacar de un caparazón y al cero tú tienes de humildad humildad que se siente ser el más grande artista del merengue que es patrimonio mundial como lo habló en estos días que se siente ser fernando guillardo bueno yo te voy a ser franco yo cuando cuando yo cuando yo me siente a pensar y sepa lo que es te lo voy a contestar porque no me pensé en eso tu última producción puede ver que tienes ya estás en la parte cristiana bueno la última no voy a seguir grabando pero por lo menos esta que está cristiana no después de eso salido tres lo que pasa que a la mega no llega sí bueno pero cuéntame de esa bueno yo no sé de cuál es el merengue del año cuando salió y se pegaron sin dios no hay nada y también se pegó la bachata una pregunta yo de fresco en la historia de del merengue si yo te pido los cinco merengue de 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 la vida por siempre menciona me cinco merengue félix cumbe sé que te perdí cama y mesa seré cada uno el quijote o sea son dos tuyos son dos tuyos no hay merengue de otra gente tú me dices los cinco yo estoy viendo eso es suave eso es suave señores compartir con fernando y alona es una experiencia increíble yo como fanático para mí es un placer inmenso compartir con este hombre que me saluda donde quiera que nos vemos que 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 no me hace dieta no sinceramente deseamos que siga cosechando éxito yo no sé dónde esto lo he hecho bendiciones para ese saco de tuve ya un repertorio tan amplio que tiene una responsabilidad tan grande con una patria como la nuestra tan exigente que lo vamos como del primer día te vimos en el concierto el domingo de merengue y te tengo que decir que abusarte te tienes que devolverte por primera vez hace mucho yo vi un mayimbe que se preparó para eso hizo un poco uno atrás de otro de una de una colección de merengue romántico bailar viviendo pero va a ver que hace algo que es muy fuerte que hemos tocado trama y colinas o sea que quiero darte una noticia que para mí es agradable y espero que para ustedes también que próximamente saldrá el vídeo que hice como un español muy chulo del tema este lo arregló Bueno, Fernández, para mí un placer como venezolano y dominicana de corazón tenerte cerca y haber admirado todos estos años tu carrera. Que por supuesto, como siempre, no nada más la parte de la República Dominicana, eres el papá del merengue. Y bueno, te auguramos muchísimas bendiciones, éxitos y que esto de hoy vuelva a ser sold out el 24 y el 25. Que vuelven nuevamente aquí en nuestra casa de Yonaria Paras. Ya no entique, ya no entique. Ya no entique y se abre hoy. Casi. Ya lo sabe, así que está. Felicidades, mi amor. Para irnos. Gracias, Chay. La canción favorita del repertorio del inmenso. Fernando Villaluma, ¿cuál es tu disco favorito? El que tú dices, yo tengo que cantar esto para mí. Delirante amor. Mi acedad y mi... No, 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 no. Seguimos. Bacilón de la mañana, La Mega TV. Fuera. Fuera.